Senador, bienvenido a Santander de Quilichao, recorriendo el Cauca, recorriendo el país, nuevamente aspirando al Senado por el Partido Conservador. Así es, muy complacido de estar aquí en Santander, una tierra tan grata que progresa y se desarrolla de una manera muy dinámica. La paz en el país. La paz en el país no da luces. Lleva el gobierno nacional un año y medio negociando. ¿Y cuáles son los resultados concretos? Se acabó la extorsión, se acabó el asesinato, se acabó los ataques a las bases militares y la muerte de la población civil, se respetó la tregua, se acabó el reclutamiento de menores. La paz es el máximo objetivo de la sociedad colombiana. Es lo que todos quisiéramos para nuestros hijos, pero yo tengo la impresión que este gobierno lo que ha montado es una comedia sin resultados con el único propósito de asegurarse su reelección. ¿El Partido Conservador irá hasta el final con su candidata a la presidencia de la República? Tengo la seguridad de que Marta Lucía será la nueva presidenta de Colombia. Vamos a pasar a la segunda vuelta y vamos a derrotar al doctor Santos, porque definitivamente este es un gobierno mentiroso, un gobierno inepto, un gobierno que no ha cumplido con la palabra. El doctor Santos ha hecho cosas que van contra la tranquilidad de la nación. La erradicación, por ejemplo, suspendió la erradicación de coca en el Catatumbo. El Catatumbo es, como dijo el ministro de Defensa, la billetera de las FARC. Lo que nos dijo el ministro era que en buena parte esto es así por cuenta del presidente. Cuando el presidente suspende la erradicación de coca, pregunto yo, ¿no se da cuenta que la coca es la munición para matar a los militares, a los policías, para financiar el secuestro, la extorsión y la violencia en el país? De modo que este es un gobierno que es la antítesis del Partido Conservador. Este gobierno hizo aprobar en el Congreso el marco para la paz, que dice que los máximos responsables de la subversión se podrán hacer acreedores a la suspensión de la ejecución de la pena. Hombres que han cometido crímenes de lesa humanidad, sentenciados a 40 a 50 años, podrían no pasar un día por la cárcel. Y todos los demás que no son jefes, dice la norma, podrán hacer acreedores a la renuncia a la persecución judicial. Quiere decir que ni siquiera serán investigados. Eso quiere decir que mañana en las calles de Colombia las víctimas se encontrarán con sus victimarios cara a cara y no habrá justicia donde se puedan denunciar. Bueno, finalmente, senador, el Cauca, el Cauca necesita mucho. ¿Por qué volver a votar? ¿Por qué volver a escoger a José Darío Salazar, al Senado de la República? Porque hemos dado resultados contundentes de progreso y de desarrollo. El gasoducto para el Cauca, que hoy lo están disfrutando las gentes de Santander, fue impulsado por nosotros. Y la electrificación de la costa pacífica del Cauca, que va a conocer la energía a través de la interconexión Huapi, Timbiquí López, seis municipios más de la costa pacífica, todas esas obras suman aproximadamente 300 mil millones de pesos. El gasoducto no solamente le rebaja el costo del servicio público a todas las gentes de Santander de Quilichao, que hoy están disfrutando el gas, sino que alienta la creación de nuevas empresas y por lo tanto nuevos puestos de trabajo. Senador, muchas gracias, muy amable. Bueno, usted, muy amable. Gracias.